No, porque estoy en un chapá, aquí tengo clavo. No, en las hojas no, en la camilla de este. A ver, deja, agarra el de este y te lo pongo derecho en la tinta, espérame. No, no, estás levantando mucho. Ahí es, ahí justo ahí. En la esquina. Ahí, aquí, ¿no? Ajá, ahora. ¿Puedo quitar el tapete ya? ¿Para qué? No, pero no. Es que si no es la puerta de atrás, se cae en la pared. Pues abismo. ¿Qué pasa? ¿Te hago? Ah, sí, ¿verdad? Sí, nada más de marcarlo. Ya sé. Un poquito más. Un poquito más de marcarlo que yo. Para que te pegue más un ancillo, fíjate. Mira, siempre cuando quieras que dé más cuelga, hágalo de hasta abajo. Para que el peso de la cabeza pegue solo y tú ya no haces fuerza. Ok. Ahora cuelga ahí. A ver si cuelga algo. Ay, yo no la mía. ¿Por qué se viene la mía y no veo? Ah, mira, se ve bonito. No, 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 no. No, no, no. ¿Crees que se pueda colgar del mismo? Del mismo que la boda, pues sí. Mira. Ándale, así ya. No, 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 no. No, no, se ve muy feo. ¿Sí? Sí, porque no queda bien. No, 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 no. No, es que el papá que se enubla. Ay, entonces hay que ponerle el plazo. ¿Qué con la pola aquí? No, pero ya en lo que no es una. Ahí pida. Ya viste, porque así queda bien, pero es como se alza. ¿Y qué le podemos hacer ahí? Nada. No, porque ven aquí la nada, yo por ejemplo, en el IVI, quedó bien, sí, yo creo que no hay un trabajo aquí, pero me quede bien estirado. Más. ¿Un segundo? Agarra la esquina. Ahí. ¿Ya vean? Y ahora, agarra un corte que tiene que ir. Ahí está, se me va. ¿Ya no se clava? A ver, yo martillo sé que está. Sí, aquí está abajo, aquí sé que está. Agarra la puerta. Fíjate cómo lo haces. Pones el ladito y me lo llevo. Y ve de dónde agarra el martillo. ¿Te viste cómo damos cuenta? Que si lo agarras de aquí, solo es tu fuerza. Y acá, y acá es la fuerza de la carnaval, literal, el peso del martillo. ¿Viste? Sí. Ahí. Ah, vale. Para hacer mejor, ¿no? Sí. Igual acá le ponemos. Sí. Pones el momento. Para que ya te ve 100% de cuidado. Sí. Ay, se me va bien, ¿eh? Agarra la puerta. Sí. ¿Ya viste? Si lo agarras de abajo, es que la razón es. Ahí está. Bien. Entonces, a ver, es que si lo pones encima, se enciman las plantas. A ver, agárramelo. Es que sí, ya tengo que... Ay, no, acá está. Ah, sí, pero no. No, no, yo nunca dije que le daré. A ver si te digo, a la misma altura, ahí está, ahí, márcale, ya esperan, eso, ahora ya no está hablando, no, no, porque lo jalamos, acuérdate, la puerta, acuérdate, en el olito preciso. No, 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 se salió, no tengo, no, no tengo, no tengo. No, nunca dejes de la cara y claro. Pues si quieres, pero ya hay que hacer, pues se me va a caer en la uña. A ver, dame. Ay, dame la máquina, un selo preciso. Acuérdate, no. Acuérdate, ¿cómo? 1, 2, 3 ¿Ya viste? ¿Ya viste? Y ya entra Ok Abajo de la toalla No, ya ni se No, no No, ya ni se No, ya ni se No, ya ni se No, ya ni se Ahí está Ay, qué brillo Bueno, aquí siento que se abrió un poco, ¿no? Sí ¿Qué hago? Nada Nada No, 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 nada Ya Ya Se lo puse muy choco acá arriba Se va a hacer más Ya, no se ve bonito Ya se ve muy bien A ver A ver A ver A ver Quítate A ver A ver Gracias.